Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacer y en esta ocasión traigo a revisar la figura de Spider-Man del pack del San Diego Comic Con 2016, nombrado como La Balsa. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar con la revisión de esta figura. Bueno, la figura mide, tiene un tamaño de casi los 16 centímetros. Esta figura tiene exactamente el mismo molde que el Pizza Spider, pero bueno, tiene diferente color y tonos, ahorita lo verán. Y bueno, pues también tiene diferente lo que es el esculpido o el pintado de la cabeza. Vamos a ver sus articulaciones, son exactamente igual que las del Pizza Spider. Se puede hacer hacia abajo su cabeza, hacia arriba, la podemos rotar 360. Tiene esta articulación en los hombros de manera de mariposa que permite expandirlos un poco más hacia atrás y también hacerlos un poco más para adelante. Aunque pierde un poco la estética en la parte de atrás, por estos huecos que se le hacen. El hombro puede girar los 360 grados, déjenme enseñarles, vean. También tiene 360 en el bíceps. Hasta ahí llega el hombro hacia arriba, no llega más. Tiene doble punto de articulación en sus codos. No tiene ninguna articulación en el antebrazo. Y sus manos pueden rotar y se pueden hacer hacia adelante y hacia atrás. El torso en la parte alta se puede hacer dos puntos hacia abajo, regresar a su lugar y hacerle un punto hacia arriba. Y claro, pues con el punto hacia arriba pierde un poco la estética en la parte de adelante porque se ve un hueco. La cintura gira a los 360 grados. Se puede abrir un poco de piernas. Los muslos tienen esta articulación que permite rotar los 360 grados. Tiene doble punto de articulación en sus rodillas. La pantorrilla no tiene ninguna articulación. Vean, no se puede mover. Y los pies se pueden hacer hacia arriba. Vean, completamente hacia abajo y hacia los lados. Bueno, pues aquí pueden ver, es un plástico totalmente azul. Y todo lo que ven ustedes en rojo, pues es pintura muy bien aplicada. Tanto en los brazos, a excepción de las manos que se hizo un plástico rojo. Pero todo lo demás es azul. Aquí pueden ver por atrás su araña roja clásica. Y bueno, pues así, así es como está este Pizza Spider. Ahora, vean, este es el Pizza... Perdón, este es el Spider-Man del San Diego Comic Con. Y este es el Pizza Spider. La verdad es que el tono de rojo es diferente al Pizza Spider. Pueden verlo ustedes. ¿Le pueden cambiar las manos que trae el Pizza Spider a este? Pues sí. Nada más que vean el tono. Es un poco más claro. O menos intenso, por decirlo así. Y se va a ver diferente el tono. Entonces, pues no es algo que yo haría, ¿verdad? Aquí pueden ver la diferencia en la cara. La verdad es que está mejor esta cara de Spider-Man. También se la pueden cambiar, pues sí. Pero como tiene diferente tono de rojo, pues se va a ver raro. Se va a ver ahí el diferente tono de rojo. Vean, prácticamente ahí está. También lo que es la araña de enfrente del pecho es diferente. Si ustedes pueden ver, apreciarla. Déjenme ver. Vean, y es diferente. No sé, la pintaron diferente o se diseñó diferente. Por la parte de atrás, igual, vean. La araña no es igual. Entonces, pues eso ayuda a que la figura sea diferente. Porque ya saben que en esto del coleccionismo nunca falta el de que... No, pues yo no tengo ese pack o no quiero ese pack porque todas las figuras son repaint. Bueno, los packs del San Diego Comic Con son para los fans de la línea. No, eso es un hecho. Si no eres fan de la línea y no quieres gastar o no lo puedes comprar, pues está bien. No, cada quien tiene sus argumentos. No, no pasa nada. Así es como ustedes lo pueden ver. Entonces, ya vieron ahí las diferencias entre uno y otro. Y aquí les voy a presentar a el auténtico Spider-Man McFarlane. Porque, pues ahí en los comentarios en el canal, alguien me ha dicho que este es como el Spider-Man McFarlane. Y, pues no, la verdad es que no, nada que ver. Aquí pueden ver, pues quizá los ojos de este están mejor. Pero, pues no tienen que ver nada con el Pizza Spider, vean. El Pizza Spider es un Spider-Man único e irrepetible hasta el momento. Entonces, pues es algo que yo no creo. Es una buena figura, claro que sí. Es mejor que el Spider-Man McFarlane. Pues como ustedes lo quieran ver, esto es cuestión de gustos, ¿no? Hay quien no le gusta el Spider-Man McFarlane, que lo ve muy flaco. A mí la verdad, a la fecha es la figura que más me gusta del trepamuros. Y bueno, pues eso es lo que les quise presentar hoy. Y ahí pueden ver, pues este pequeño comparativo, ¿no? Pues bueno amigos, yo espero que el video les haya gustado. Y sobre todo, pues los anime a hacerse de esta figura. Como siempre, los invito a que se registren en la página de Facebook. Ya que me siguen en las redes sociales. Además de Facebook, está el blogger Instagram. Pues bueno, pues como siempre les mando la mejor de las vibras. Y que tengan ustedes muy felices colecciones.